Gracias Señor Veo a Jesús cargando una cruz Subiendo aquella cuesta del Calvario Veo a mucha gente volándose de él Diciéndole crucifíguenle, crucifíguenle Más no sabía que al tercer día El Maestro resucitaría Y apareciéndole a su discípulo Él les decía, soy el Maestro Y apareciéndole a su discípulo Él les decía, soy el Maestro Música Cuando le dieron a beber aquel vinagre Cumpliéndose la profecía Que se le había dado Cuando estaba pegado en aquella cruz Y dijo, consumado es Consumado es Cuando Jesús fue crucificado Fue crucificado en medio de dos ladrones Cerca de la hora novena Jesús flamó a gran voz diciendo Elí, elí, la más abatán Esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Habiendo dicho estas palabras Se abrieron los sepultos Se abrieron los sepultos Y muchos cuerpos de santos Que habían estado descansándose levantar Más cuando Jesús Hubo tomado aquel vinagre Dijo Consumado es Y inclinando su cabeza Y inclinando su cabeza Entregó el espíritu Más no sabía Que al tercer día El Maestro Resucitaría Y apareciéndole A su discípulo Él les decía Soy el Maestro Y apareciéndole A su discípulo Él les decía Soy el Maestro Él les decía Él les decía